Yo, 2011 tío, es ley orgánica, dice, dice Escucha la historia de los olvidados, de los recuerdos que quedaron enterrados en el callejón Hoy está de moda vestir ancho y llevar joyas, pero soltar frases gordas con el micro no es la condición La nueva escuela va a acabar con el hip hop, cambiando las rimas por el postureo y las gafas de sol No existe recreo si eres escritor, la inspiración está en los parques, no la ropa de marca en stock Pocos entienden el mensaje, pero menos traje, por más frase harán homenaje a esta prohibición A esta cultura que cada vez más parece reggaetón y que perdió las rendas de su origen y su fundación Albinación, antisistema, nadie vendía el culo, un sello y dinero o roba el orgullo Yo soy un chulo y salgo en videoclis con tías, pero luego no me como un rosco y mi cama vacía, ¿no? Solo un taqueo para describir el nombre del rap que nació en la calle, la tierra del hombre Y todo aquel que busque lucro y se sienta inconforme, saber que es poesía rica de poetas pobres La lluvia, la penuria, el trama nos identifica, pero una sonrisa también se necesita Rama de tristeza o alegría, depende la rima de la ensi que escriba y mantenga su firma Humilde, tiro flows en cada tilde, ¿serás tú el que me define o será el verso quien describe lo insensible a fin de cuentas? Bellas terrepuertas a lo comercial, lírica, fuerza y mensajes sobre un bombo y clap Más que vosotros sé de lo que hablo, clavo la frase en el pupitre de mi clase, universitario No lo escribo en la oficina con el secretario, lo escribo en el aula, castigo fuera del horario Ah, ah, fuera del horario, yo, yo, fuera del horario, sí, sí, fuera del horario No hay nada como el rap, como estilo de vida, temas, frizz, conciertos, todos nos vamos de gira Un alma gemela al que se lo cuentas todo, pides que te dé la llave y él te dice el modo Desahogo al instante en un folio enriquecido, palabras de sabios inundan este coraje infinito Vida eterna al hip hop y a la gente humilde fuera, los aprovechados arriba, los que prosiguen Cansado de observar gente manchando la cultura, grave error ante poner la chulería, la escritura A cada fisura mantengo cordura siempre, desde aquí a Extremadura construyendo la vertiente Actitud, respeto y sobre todo unión, hoy en día solo pesan temas de competición Y sin mayor dilación, ánimo y recomendación a todo el mundo a mostrar sus puntos de inflexión Si se rompe la unión, se romperán los lazos, tener precaución para no bajar los brazos Indescriptible paisaje cuando se muestra sensible al conocer sus secretos y quitar el tiempo libre Esto es un regalo gestado en mi cerebro, para todos vosotros plasmado en mi cuaderno No es el ser o no ser, pero ya estoy harto, pensar que la ropa marca el handicap más alto A la mínima oportunidad se suben al carro, disparo tras disparo, nos comerán el tarro Ojo incondicional para nuestro evento, un talento que arrasa hoy en día a fuego lento Resurge de sus tenizas y surca los vientos proclamando rap 24-7 al 100% Son dos MCs sin ánimo de lucro que mantienen firme este mundo por mucho más que un lustro La vida de a giros bruscos, cada cual se afronta, no me apartarán de esto ni los de la rotonda Sentimiento profundo que busca significado, es la historia que un MC real os he relatado La vida de a giros bruscos, cada cual se afronta, no me aparta, 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 no me aparta Gracias por ver el video Gracias por ver el video.